El nombre de Petrona me lo puso mi abuela cuartonosa, se llamaba Orpelina Masturna, porque ella era huyerenguera, la mamá de ella era huyerenguera, de San Cayetano, Bolívar. Mi mamá no, ni la tía mía, de la familia Laudita que sacó en la herencia de cantar, de lo de mi abuela, de mis abuelas, de mi catarabuelas. Bueno, yo los primeros cantos que aprendí de mi abuela fueron como huyerenguera, como Candela del Papó. Candela del Papó dice, me llaman como me llaman, así yo me llamaré, Candela del Papó Morales, me llaman Pablo Morales, porque Morales, Candela del Papó Morales. Bueno, yo comencé a cantar huyerenguera, porque mi abuela y mi bisabuela y mi familia, es parte de mi mamá y de mi papá, son huyerenguera. Y ya para las fiestas patronales de Candacillo, San Cayetano, San Juan, San Pedro, San Antonio, tal, sea tu fiesta de tu bebé. Y yo siempre me gustó estar para el aparte de mi abuela. Como yo cuando nací, mi mamá se empeñó, no me pudo ayudar y me dio, pues mi abuela también me tiró. Como una hija de mi abuela, que es mi madrina. Era mi madrina, porque ella era hermana de mi mamá, que yo me tiré con ella y mi abuela. Y como mi abuela vivía en su parte de la música, donde ya quedaba de ella, de ahí yo aprendí eso. Cuando yo era joven, yo siempre cantaba la música huyerenguera, pero la cantaba para mí. Porque antes la música en voz, ya grabación en voz femenina no existía, que comenzó y abrió camino. Y por eso yo todavía, toda la vida digo, de que la maestra que yo conocí como la maestra, que abrió el camino en voz femenina para grabación fue Irene Martínez. Desde que Irene Martínez comenzó a grabar, que grabó el logo en María Lucía, de ahí se destacó la grabación en la moneda. Y ahí fue que ya la música huyerenguera, que están viendo el valor. Bueno, yo a Irene Martínez no le aprendí mucho, porque en realidad, ella era vacío y yo sí vacío, pero no éramos vacío. Ella era del amero, yo de San Cayetano, aunque de pronto puede ser la misma familia, porque el amelino se llega. Pero yo, por Irene Martínez, no tuvimos la oportunidad de tener un ensamble. La conocía por su canto y por el progreso al vivir con ella, no hable con ella, no hable con ella, no hable con ella. La primera vez que yo canté un huyerengue en público fue un 24 de diciembre de 1984. José Carrascal hizo una fiesta en la Plaza de Malagana para regalarle alimento a los niños. Cristianio Martínez, Ramón Sánchez, que en este macheto cuenta, y Marcelo Nador como invitado para que uno viviera en la casa. Canté, por cierto, un huyerengue, que lo había grabado Irene Martínez, que se llamaba, se llama El Palo Grande. Y de ese día, nació Tambor de Malagana, que fue el primer grupo, porque yo grabé en el primer grupo. Bueno, esa primera canción dice... Voy para el Palo Grande, para oírle su sonrío. La mujer cuando se casa, la gobierna con Dios. Ya María, plánchame el pantalón. Ya María, que me voy para ti. Ya María, plánchame lo bien. Ya María, que me voy para ti. ¿Qué diferencia hay entre una cantadora y una intérprete? Bueno, la diferencia diría yo que mejor. Lo único que pasa es que hay gente que canta y no compone. Y de ahí, repite, como yo, soy cantadora. Yo compongo y canto yo misma. Es la única diferencia de que yo... A Irene le sacaba mucho, a Emilia, porque ella no conforme a mí. Yo compongo mi canción y yo. Mire, es que la cambora... La cambora no es instrumento huyerengal. El huyerengal se ejecuta únicamente cambor alegre y llamador. La cambora, uno se lo ha adaptado ahora al grupo. No precisamente para cantar los huyerengal. Sino para cantar chalupas, huyeres, son de ceteto, son de gaita. Y me ven. No.